Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Miguel? Deseando verte ya aquí en este castillo. Igualmente, por ahí comienza esta aventura norca. Estoy completamente emocionado siempre que me enfrento a una nueva aventura. Muy emocionado, pero aún más cuando empezamos en este maravilloso castillo. ¿Cuál es el origen? Pues, Miguel, el cerro donde nosotros nos encontramos tiene más de 4.000 años de historia. El castillo, unos 1.000 aproximadamente. Sobre el siglo X, seguramente los árabes son los primeros que empiezan a levantar murallas. Tenemos evidencia en algunos lugares. Pero realmente las reformas más importantes las van a hacer luego, después, en el siglo XII, en el siglo XIII, los propios árabes. Y luego ya llegará la conquista castellana, que es cuando se construyen las torres, que es lo que más se ve del castillo hoy en día. Y a partir de ese momento, el orca se va a convertir en la frontera entre el reino musulmán de Granada y el reino de Castilla. Ese es el periodo más importante de este castillo. Desde esa mitad del siglo XIII hasta finales del siglo XV, que cae la Alhambra de Granada. Luego el castillo ya seguirá en ese momento en el cual está controlando el paso de Levante a Andalucía, que es lo que ha hecho siempre realmente la fortaleza, hasta que seguirá abandonando progresivamente ya en el siglo XVII y XVIII. En el XIX se vuelve a reactivar. Hay una reactivación militar. El ejército español hace muchos cambios en el castillo para defenderse del ejército francés de Napoleón. Si hablamos de características, ¿cómo podríamos definir, Enrique, este castillo? Este castillo es uno de los castillos visitables a día de hoy más grandes de España. Hablamos que de punta a punta tiene casi un kilómetro. Hablamos de 50.000 metros cuadrados de espacio dentro del lugar donde nos encontramos. Bueno, Enrique, me has puesto los dientes largos. Estoy deseando conocer este castillo ya desde su interior. ¿Puede ser? Venga, vamos a ello. Venga, vamos, Enrique. Enrique, paramos aquí y no es casualidad porque vemos que hay una maravillosa torre que, si no me equivoco, es la Torre del Espolón. La Torre del Espolón, sí, señor Miguel. ¿Y cuándo fue construida? Seguramente, en el último cuarto del siglo XIII, ordenada a levantar por Alfonso X el Sabio. Esa es la fecha que más o menos se baraja. ¿Qué características tiene la torre? La torre tiene más de 20 metros de altura y 12 metros de lado. Una construcción que tiene tres plantas. Bueno, tiene un sótano que fue mazmorra, aljibe. Luego nos encontramos con que tiene una primera planta, fundamentalmente, y una planta superior, que sería la planta en la que se pueden ver las arquerías cóticas más bonitas de la torre. ¿Y alguna función relacionada con la defensa también tenía? Esta torre es la que marca la frontera realmente, porque este castillo lo que está haciendo es controlar el paso de Levante a Andalucía, que se ve muy bien, desde lo alto de la torre. En la torre hay otras características, otras curiosidades bastante simbólicas. Hay un montón de marcas de canteros. Hay casi 400 marcas de canteros de por lo menos 40 maestros canteros distintos. Eso te da una idea de que durante 20, 25 años, posiblemente, es posible que más fuera el tiempo de construcción de levantamiento. Más de 20 años para levantar esta torre. Es increíble. Háblame de la otra torre, de esta fortaleza del sol. Este castillo tiene dos torres, la del Espolón y la torre Alfonsina. La torre Alfonsina sería la torre principal. Le podemos llamar la torre del homenaje, si quieres, como en otros castillos. También es de las mismas épocas finales del siglo XIII. Último cuarto, posiblemente, exactamente igual, levantada, ordenada a levantar por Alfonso X el Sabio en esos momentos. Alfonso X el Sabio está muy relacionado con vuestra vía, con Norca. Está muy relacionado con nuestra ciudad porque viene, que se sepa, dos veces a la ciudad. La primera vez siendo el Infante. 23 de noviembre de 1244, a mitad del siglo XIII. Él es el que viene a conquistar el castillo y la ciudad. Y la segunda vez viene en 1257, cuando ya es rey, un tiempo después. Y viene aquí a la ciudad, fundamentalmente, porque en esos momentos él está preocupado del fecho del imperio. Quiere ser emperador de Europa. Posiblemente viene aquí esperando una llamada para irse desde aquí hacia el norte de Europa y que allí lo nombre de emperador. Y viene a esta zona también por las necesidades que tenía el castillo y otros lugares en aquel momento. Y es el instante en el que empezarían seguramente a pensar en la construcción de las torres, que se levantarían un poquito después. ¿Seguimos conocidos en el castillo? Vamos. Venga. Qué curioso, Enrique, que en un castillo como este, también tengamos la oportunidad de disfrutar de una auténtica sinagoga judía. ¿Esto por qué es así? Bueno, porque nos encontramos en un espacio en el que los judíos estuvieron viviendo aquí durante todo, seguramente la segunda mitad del 14 y todo el siglo XV. Encuentran un espacio en un castillo, amurallado, protegido en una zona de frontera, donde pueden ganarse bastante bien la vida. Ya la habían usado los árabes y los cristianos, pero en ese siglo XIV, siglo XV, los judíos se quedan a vivir aquí. ¿Cómo fue la convivencia entre judíos y cristianos? La palabra convivencia deberíamos de transformarla por coexistencia, porque ellos muchas veces pueden estar en el mismo espacio físico, pero no tienen los mismos derechos jurídicos. Entonces, dentro de eso, estamos en un espacio donde había un barrio donde estaban los judíos, se regían por sus normas, pero en el momento en el que salen fuera del barrio, se rigen por las normas de musulmanes o de cristianos que gobiernan en ese momento. ¿Qué partes tiene esta sinagoga que estamos viendo? Pues esta sinagoga tiene todas las partes que podríamos reconocer en una sinagoga sefardí. Tiene una zona de entrada, se ve ahí en el fondo, por allí es por donde se entraría, hay una puerta exterior, los hombres se preparan para la oración y luego pasan a la sala de oración, donde se van a sentar en estos banquitos que tenemos, en aquel lateral es donde tendríamos guardada la tora. Por aquí el rabino la trae o el lector en ese día y se sube a este púlpito de lectura, que es muy importante porque es el único conservado en la península. Y es un espacio muy importante porque además descubrimos las lámparas, descubrimos más de 2.600 fragmentos de vidrio, reconstruidos, hay ya 27 lámparas, que están en el Museo Arqueológico Municipal en la ciudad. Enrique, ha sido un placer descubrir este castillo de tu mano, me he dado cuenta que es una mezcla de culturas, un viaje a través de la historia y que gracias a los arqueólogos, las piedras nos cuentan esta historia. Eso es lo que hacen, gracias a ti por venir. Un placer, hasta pronto Enrique, adiós. Hasta pronto. Enrique, adiós. Una muestra de sus artes mágicas. Atentos que os lo perdéis. Hombre, me habían hablado que tenía una sorpresa aquí en este maravilloso castillo, siendo en Murcia, ahora en Gallo tenía que estar aquí. Sí, sí, gracias Miguel por venir, fantástico. Bueno, veo que tienes una copa en la mano, seguro que está relacionada con el efecto de magia que vas a compartir conmigo, pero antes quería preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a este maravilloso arte milenario del ilusionismo? Profesionalmente, cuatro años. Es cierto, desde que tenía unos 16 o así, comencé a experimentar un compañero de clase, lo utilizaba como una herramienta de comunicación, de socialización y me hizo mi primer número en casa. Yo flipé, vine un día a estudiar y fue como guau. A partir de ahí fue un veneno que me recorrió el cuerpo y quería saber más, más, más y más, hasta el punto de que un día se me dio la oportunidad de protagonizar un programa de televisión justamente aquí en Murcia y a partir de ahí mi carrera profesional se lanzó. Y a día de hoy, bueno, trabajando. A tope, ¿no? Sí, la verdad es que muy contento. Bueno, yo he visto algunos vídeos tuyos y quizá el mentalismo puede ser tu especialidad o no. Hoy te voy a hacer magia. Vale, perfecto. Pero, pero sí, mi especialidad es el mentalismo de ilusión. De hecho, mi espectáculo, que está ahora mismo en el puerto del panorama nacional, es de mentalismo de ilusión, sí. Perfecto, oye, pues estoy deseando, te digo una cosa, es verdad que la gente ahora mismo sepa en casa que tú y yo no hemos hablado antes. No. Que veo que es una copa con un poquito de agua, pero yo no sé lo que va a ocurrir, así que adelante, ¿eh? Nada, vamos a hacer hoy magia con un elemento que en la cultura musulmana es fundamental, ¿sí? Y es que, bueno, en la época andalusí era algo que no podía faltar en todos los templos y sin duda es el agua. Ellos lo utilizaban, sí, sí, muy atento, sí, sí, observa bien. Vale, vale. Ellos lo utilizaban para hacer sus abluciones antes del rezo y yo lo voy a utilizar hoy para hacer esta magia. Venga, perfecto. Te voy a pedir que lo agarres y ahora sí voy a hacer una especie de adivinado. ¿Qué tal se te da adivinar? Bueno, vamos a intentarlo, hombre. Regular, ¿no? Estando aquí en Lorca y comenzando mi aventura en este castillo, lo voy a intentar, venga. Y dibujar, ¿qué tal se te da? Eso sí que horrible. Se te da horrible. Tenía por aquí, por aquí. Bueno, a mí no se me da muy bien dibujar tampoco, entonces te lo voy a poner un poco difícil, pero quiero que trates de intentar adivinar qué es lo que voy a dibujar a continuación. Venga. Ah, ya voy, ¿eh? Sí. No me sabía. No me sabía. No me sabía. Hay gente que dice un ojo. ¿Un ojo puede ser? Un ojo podría ser, pero yo creo que ahora si hago una especie de triángulo, creo que ya puede... Mira, ahora acabo... Mira, si no hubiera el agua, no lo sabría. No lo sabría. Tan mal dibujo. Agua, agua y un pez. Un pez, claro, un pez. Pero bueno, ahora yo creo que si hago esta sonrisa, fíjate que estoy intentando hacerlo porque soy un poquillo más dibujante. Ahora sí. Por aquí y quizás algo así. Yo creo que ahora no hay duda, ¿no? Perfecto. Bueno, la magia evidentemente no viene cuando haces el dibujo de un pez. Esa no es la magia. La magia viene cuando esta hoja la agarras, la arrancas, la enrollas y dentro de esa copa ya se puede ver algo que va surgiendo. Aparece un pez. Ese pez se llama naranjito, es el típico pez cometa que regalan en la feria y que por desgracia la gente dice que no dura. Bueno, pues este pez lleva conmigo durante tres años viajando por toda España, en teatros de toda España y en televisiones y es el claro ejemplo de que si cuidas algo dura mucho, mucho tiempo. Pero Abraham, prométeme que en cuanto acabemos devuelves al pez a la pecera para que durme mucho tiempo porque en este programa nos gusta mucho. Si hay mágica en animales, cuidarlos fundamental. Cuenta con ellos. Así que nada, te vuelvo a naranjito y me voy muy contento y agradecido porque sé que la magia murciana tiene mucho, mucho, mucho presente y sobre todo mucho futuro con gente como tú. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer, Abraham. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.